Buenas tardes, compañera amable televidente, y es que la frontera entre Panamá y Costa Rica sigue cerrada. Los manifestantes se mantienen apostados en este punto específicamente muy cerca donde se ubica. Las aduanas de Panamá aseguran que no se van a mover hasta que el presidente de la República, Carlos Pesada, no firme un documento donde desista de pedir este préstamo al Fondo Monetario Internacional y cese también la idea de cobrar impuestos más altos para los hermanos costarricenses. Recordemos que ayer en horas de la mañana estos manifestantes se mantenían en este punto y colocaron una gran cantidad de barreras de tierra, al igual que una gran cantidad de piedras y vallas para continuar con sus protestas. Ellos han dicho que estratégicamente movieron lo que fue la manifestación muy cerca al territorio palameño porque es la forma para que las autoridades de Costa Rica o la fuerza pública de Costa Rica no atente contra ellos por toda vez que están muy cerca al territorio palameño y esto no es permitido por las leyes internacionales. Sin embargo, ante la medida que adoptaron estos manifestantes de ubicarse muy cerca al territorio panameño, el Servicio Nacional de Fronteras colocaron vallas de acero a lo largo del cordón fronterizo para evitar que de realizarse algún tipo de represión por parte de las autoridades de Costa Rica, que estos manifestantes ingresen a territorio panameño. Mientras que el transporte de carga continúa paralizado, tanto en territorio panameño como costarricense, se habla de cuatro millones de pérdidas por día, lo que ha ocasionado las manifestaciones que se registran en el sector fronterizo. De paso, canoas, enormes filas de articulados se mantienen a lo largo de las vías, tanto en Panamá como en el área de Costa Rica. Es importante mencionar que los seis alcaldes del distrito de Punta Arena, esto es un área fronteriza con Panamá, han manifestado su apoyo a los manifestantes que han también mencionado que incluso las autoridades les han solicitado mantener maquinarias para remover todo este tipo de barreras que se encuentra en la línea fronteriza. Sin embargo, ellos han dicho que no van a proceder a mover este tipo de barreras y tampoco van a prestar las maquinarias para que se realicen este tipo de cierres. Sin embargo, han dicho estar de acuerdo con las manifestaciones por parte de las personas aspirando que entonces tienen todo su derecho a manifestarse y que quede en manos del presidente de Costa Rica, reunirse con ellos y poder brindarles una respuesta. Lamentablemente, pues, el cierre de la frontera de paso, canoas, se mantiene pérdidas económicas, no solamente para Costa Rica, sino también para Panamá por el tema del transporte de carga que se mantiene paralizado. Lo que manifestábamos antes era que entonces estos alcaldes de Costa Rica han manifestado que este tipo de situación o decisión por parte del gobierno del presidente que cada ha mostrado a los moradores o a los manifestantes que se han dicho seguir en las calles. Ellos aseguran que debe sentarse a negociarse el presidente de Costa Rica para que se puedan dar o despejarse. Estos bloqueos hay en todo el país. Esta es la situación, compañeros, que se vive a esta hora en el hermano país de Costa Rica. Continúa el cierre de la frontera en paso, canoas totalmente cerradas a través de algunas vallas que han puesto los manifestantes y con tres camiones volquetes han también colocado enormes muros de tierra, así como una gran cantidad de piedras que se mantienen obstaculizando la vía entre ambas naciones. Por su parte, Senafrón vigila muy atento cada movimiento de estos manifestantes y aseguran que no van a permitir que los mismos ingresen al territorio panameño porque deben salvaguardar la seguridad y la vida de todos los panameños. Incluso se debe conocer que un grupo de unidades antidisturbios por parte de Panamá se mantienen en el distrito de Bugaba, muy cerca a la frontera panameña, de ser necesario acudir al lugar para entonces frenar este tipo de protestas. Los manifestantes esperan una respuesta del presidente de la República de Costa Rica para levantar estas manifestaciones que ya llevan varios días en diferentes puntos de Costa Rica. Compañeros, es la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid, en Next Notice.